Friday Night Funkin' es un videojuego muy extraño, y no lo digo en el mal sentido, ya que bien se sabe que la mayoría de los juegos en el internet son bastante raros, y de la misma forma lograr un éxito tremendamente grande no es un lugar muy importante en el internet. Pero con toda la popularidad que conlleva la fama, también han empezado a surgir las preguntas sobre el juego, y la que veremos el día de hoy es una tan simple que es muy, muy probable que haya pasado desapercibida por la mayoría de personas. Si bien este juego trata sobre batallas de rap callejeras sin aparente violencia hacia los protagonistas, y digo aparente por la semana de navidad y ese extraño monstruo limón, casi todos tienen sus diálogos, hablan entre ellos y se comunican antes de cada pelea. Exceptuando por una persona, un personaje que tiene más protagonismo que nadie y nunca dice ni una sola palabra en inglés al igual que los otros personajes. Evidentemente estamos hablando de Boyfriend y su inentendible idioma de pitidos. El por qué Boyfriend no habla inglés al igual que todos los otros personajes es algo que veremos el día de hoy, y tal vez sea más entretenido lo que pueda parecer. Pero, ¿por qué lo digo? Pues quédate hasta el final del video para averiguarlo, porque ya casi llegamos a los 900.000 suscriptores. Y es algo muy raro que mencione esto en los videos, pero parece que un gran porcentaje de las personas que ven los videos no están suscritas al canal. Así que te invito a suscribirte, y si este video te entretiene, dale un like caso que no cuesta nada. Para iniciar con el principio de este video, hay que irnos hasta el tutorial. Desde el inicio del tutorial, nuestro protagonista llamado Boyfriend nunca gesticula una palabra. No hace falta poner mucha atención para escuchar que lo que más dice es algo muy parecido a Bebop. Pero, ¿por qué hace esto en realidad? Muchos me han dicho en varias de mis redes que Boyfriend no habla inglés, pero en realidad esto no es así. Y esta extraña suposición, que tanto hemos escuchado, se puede responder en el tutorial del juego, donde podemos ver a nuestros dos protagonistas enamorados hablar entre ellos. Bueno, tal vez Boyfriend no encaja mucho en la definición de hablar con otra persona, pero algo deben de entenderse entre ellos, ya que Novio está enseñándole a rapear. Ella lo que hace es explicarnos los botones arriba, abajo, izquierda y derecha, y es Novio el que lo repite con sus inexpresivos Bebops. Pero Novio lo entiende. Si él no hablara ningún idioma, como muchos teorizan y sospechan en páginas de fandom, no le entendería a Novia. Además, ¿cómo se conocerían realmente hasta el punto de entablar una relación amorosa si no se entendieran ni una palabra? Entonces, me surgió una pregunta algo interesante en mi cabeza mientras realizaba este video. ¿Quién, además de Novio, no puede hablar o solamente gesticula Bebops todo el tiempo? Algo me sonaba en mi cabeza, pero no recordaba quién o quiénes, así que me dispuse a averiguarlo jugándome todas las semanas del juego nuevamente. Y me sorprendí bastante al ver que desde la semana 1 hasta la semana 5, nadie dice ni una palabra además de Novia, que de hecho solo nos habla en el tutorial. Ya llegados a la semana 6, nos habla el amante de las mujeres con un mal temperamento, el pedo flotante que le sale del alma, y luego nos habla Tankman en la última semana, puesto que lo jugué hace mucho tiempo, no lo recordaba de esta manera. Estoy pensando que como lo jugué hace mucho tiempo, tal vez terminé jugando una versión extraña del juego. Si alguien sabe algo de esto, que por favor me lo diga en los comentarios. Ahora, una vez que respondimos a la pregunta de si no entiende el idioma, iremos directamente a la pregunta de ¿Por qué solamente dice Bebop y nada más? Y la respuesta es más simple de lo que podemos llegar a pensar. Ninja Muffin 99, uno de los más grandes creadores del juego y que tienen que ver con todo el juego, confirmó esta pregunta en una simple respuesta. Novio no habla en inglés y solamente dice Bebop porque es tímido. Sí, tal y como escucharon. Novio es tan tímido que al momento de rapear se pone tan nervioso que solamente puede emitir sonidos y pitidos aleatorios para evitar así hablar con las personas. Esto ya es otra historia, ya que si anteriormente hablé de cómo se llegarían a conocer si no pueden hablar de idioma hasta el punto de entablar una relación, volviendo a las cosas muy extrañas, ahora me cuadra más que novio solamente gesticule sonidos y pitidos carentes de sentido, haciéndolo mayormente cuando está frente a personas que no conoce. Entonces imagínense cómo se pondría el pobre novio cuando su primer contrincante sería el padre de su novia al cual no conocía. Así hasta yo me pongo a hablar en otro idioma de los nervios. Pero con el padre de novia me llegó otra duda. ¿Por qué el padre de novia tampoco dice ninguna palabra? Es algo muy extraño a lo que no le tengo ninguna respuesta. Lo que se me ocurre es que él solamente esté burlándose de novio por estar tan nervioso, arremenándole todas las palabras sin sentido. Porque si ponemos atención en la pelea entre Pico y Boyfriend, Pico gesticula algunas palabras en inglés mientras canta. Creo que esta canción se llamaba Blamed o algo así. Incluso parece que hasta Boyfriend le dice algunas palabras a Pico. Esto tal vez podría deberse a que ellos ya se conocían de antes, pero esto ya sería en conclusiones mías. Incluso la mamá de novia le copia su lenguaje inexpresivo. O eso parece, ya que no logré escuchar ninguna palabra en inglés dentro de sus peleas. Aunque tal vez sea de tantos arreudífonos que ya tengo el oído disfuncional. Como el sentido de este mundo ficticio. Si alguien que está viendo este video sabe si dicen alguna palabra dentro de sus batallas, se lo agradecería muchísimo. Ya que hasta el demonio en limón habla fluidamente de acabar con nosotros y novia. Así que no tienen excusa. Entonces, llegamos a la conclusión del video. Sé que tal vez muchos esperaban algo más profundo y siniestro que llenara sus ganas de curiosidad y sangre. Pero esta es la verdadera realidad. Novio no habla inglés frente a desconocidos porque se pone muy nervioso. Y por muy raro que suene, está confirmado por uno de los creadores del mismo juego. Así que si alguien quiere discutir esta razón, puede ir directamente con el creador y preguntarle el mismo. Ya que yo ya he hecho mi trabajo. La verdad, si me había estado preguntando mucho sobre por qué Boyfriend no decía ninguna palabra, al contrario que de alguno de los otros. Es muy extraño y resulta que se debía algo tan simple como esto. Pero, para aquellos que querían una respuesta extraña, también vengo a complacerlos. Así que espero su poderosísima suscripción porque resulta que Boyfriend habla español. Esto es un completo meme, pero es bastante gracioso por lo mucho que se parecen las palabras. Y la verdad, si te tienes bastante tiempo riéndote de lo que dicen. No tengo la menor idea de quién fue la persona que se dispuso a pasar tiempo de su vida a traducir Bebop sin sentido, pero aquí les dejo una parte del video. El video se llama literalmente Las tonterías que dice Boyfriend. Y este no es el único. Hay muchos videos al respecto y son bastante divertidos. No voy a negar que tiene una increíble comunidad de este juego que los respalda y los mods son increíbles. Después de todo, ahora solo me queda una pregunta que me ha surgido gracias a este video. ¿Por qué Boyfriend evita hablar con las personas? He estado pensando en algo que puede responder a esa pequeña curiosidad para no dejar ningún cabo suelto. Y tal vez, Girlfriend intenta ayudarlo a superar su timidez. Es por eso que ayuda a novio a entrar a batallas de rap. Primero le enseña a rapear y luego vienen los contrincantes. Tal vez todos al ver que Boyfriend derrotó a Daddy Dehest al inicio del juego pensaron que había nacido una nueva superestrella. Ya que, si recordamos bien, el papá de Girlfriend solía ser una persona famosa en el mundo del rap. Si lo vemos de esta forma, el juego cambia radicalmente de significado a uno de autoayuda y superación. Y todo esto me lo acabo de inventar justo ahora gracias a esta única pregunta. No hombre, si me cae que la verdad las teorías sí son lo mío. Es por eso que estoy aquí. Espero que este video les haya gustado y si fue así, un like y una suscripción ayudarían muchísimo a poder seguir creciendo en este mundo difícil del internet. Estos videos son solamente para entretener. Y cuando hago una teoría seria se los digo al principio de los videos. Así que son libres de interpretarlo como quieran. Si tienen alguna mejor respuesta que la que di en este video, déjala en la caja de comentarios y las mejores les avienta un corazón tu hermoso. Soy Emilio y si eres tímido, échate unas batallas de rap con puro Bebop y hasta novia vas a conseguir. Chau chau.